Música Ahora ya no duermo por la noche Aunque toda la cierro con broche Dicen que los míos trabajen Quise que todas las fecas se bajen Ahora ya no duermo por la noche Aunque todas las cierro con broche Dicen que los míos trabajen Quise que todas las fecas se bajen MIDI, MIDI, tenemos todas las meetings Todo se quiere subir en el remix Pero sabemos que no le da el nivel Le pasó su momento MIDI, MIDI, tenemos todas las meetings Todo se quiere subir en el remix Pero sabemos que no le da el nivel Con mi compañero siempre miti miti Si yo tengo siento ahora tiene un 50 El día me tiran todas las bichis Yo soy mucho en la barriga, soy un meeting Tengo hoes like que fallan ping ping Cuando llegamos los chichis suena bling 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 Cuando jodan los chichis suena run, run, run Si son pruebas te voy a abrir y te voy a drip, drip, drip Nos salimos en lo oscuro, nos metimos pa'l estudio Un viejo choro me dijo hijo, ponte pa' los tuyos Ten cuidado con los mongullos, los que dicen que son suyos Y cualquier cosa usted sabe que aún necesita puño Que si yo quisiera que te hubiera muerto lo destruyo A mi me pegó la uña, ya no me lo lo es A mi me criaron, lo mío es tuyo Mi maia es mi manager sin los estudios Hacemos dinero, está lleno de orgullo Ya soy millonario, me siento hasta rubio Vivo en paraíso, cantaría, me siento como culio Y si tu jefe escucha a Pablo, ella tú sabes que es la culio Ahora ya no duermo por la noche Aunque toda la cielo con broche Dicen que los míos trabajen Quise que estas fechas se bajen Ahora ya no duermo por la noche Aunque toda la cielo con broche Dicen que los míos trabajen Quise que estas fechas se bajen Mitin, mitin, tenemos toda la mitin Todos se quieren subir en el remix Pero sabemos que no le da el nivel Le paso su momento Mitin, mitin, tenemos toda la mitin Todos se quieren subir en el remix Pero sabemos que no le da el nivel Sigo nuestro momento Negro yo digo lo que siento Ya ni escucho lo que pienso Hace mucho no estoy tenso Lucho cuando mar del pecho No me miran a la cara No tiran las cosas claras Quisieron ponerme techo Y lo rompí con hechos Eh, eh, eh Este es que me siento un super hero A mi vida le fue un super hero Sago al banco la plata del Niro El amor fin me siento de Niro Mesa blanca, alba, chino Tu puta esta durmiendo conmigo Se levanta y pide cappuccino Eh, whoa, Scott Poder y no hablo tambien, shit Pegado siendo un teenager En el cuello tengo rain Me brilla la chain Esos flashen pa' cual rain, shit Pa' todos los míos generen trabajo Pa' el que no la cuente salimos debajo Mitin, mitin, dividimos la gang Aumentan los, aumentan los fajos Ahora yo no durmo por la noche Aunque todas las cero con broche Dicen que los míos trabajen Quise que estas fechas se bajen Ahora yo no durmo por la noche Aunque todas las cero con broche Dicen que los míos trabajen Quise que estas fechas se bajen Mitin, mitin, tenemos todas las mitin Todos se quieren subir en el remix Pero sabemos que no le da el nivel Le paso su momento Mitin, mitin, tenemos todas las mitin Todos se quieren subir en el remix Pero sabemos que no le da el nivel Si con nuestro momento No le da el nivel No le da el nivel No le da el nivel